Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Islandia Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like Ya de ya si crees que la selección mexicana vencerá a Islandia Amigos, quédense hasta el final de este video Les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que les diré cómo, cuándo y por dónde Ver este partido entre México e Islandia gratis y totalmente en vivo La selección de México enfrenta a su similar Islandia El día de hoy, sábado 28 de mayo A las 8pm hora del tiempo del centro de México Y es que amigos, la selección dirigida por el Tata Martino Inicia el día de hoy, sábado 29 de mayo La serie de partidos de preparación que tendrán de aquí hasta julio Así es amigos, el tricolor se verá las caras en el estadio de los Vaqueros de Dallas Amigos, como recordaremos la última vez que la selección mexicana Tuvo un compromiso fue ante Costa Rica Y en esa ocasión logró vencerlos 1 a 0 Y ahora, sin duda, harán lo mismo contra Islandia Y bueno amigos, el partido entre México e Islandia Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 Y también por el Canal 5 Y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Azteca Deportes Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O bien por Youtube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si les ha gustado, si les ha servido No olviden dejar su buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!